Se ha puesto mucho dinero en las carreras de caballo Esta pasó el Nuevo León, por eso hoy vengo cantando Fue entre el cabello y la araña, la neta queda sin trato Aquí tienen ustedes a la alazán En alazán, el tres de oros cuadra a la norteñita Y lo monta Edwin Alvarado, circula por el lado de la vara Mientras tanto por el lado de la contra vara, el prieto De la cuadra hermanas es el rielero Y lo monta Santos Molina Por eso tío, la perdieron ellos Ah, sí, conoce él Hacha de miedo, hacha de miedo Hacha de miedo, hacha de miedo ¡Gracias! 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 ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡Bueno, dentro! ¡Nuestra es la cadena o perra! ¡¿Pero si fuiste el problema?! ¡Vamos a retirar la cadena! ¡Liva ahí! ¡Liva ahí! ¡Liva ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! Al Banco Negro le gana precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranchito de Argentina El tatano muy seguro del caballo Banco Negro Él le decía a sus amigos este va a llegar primero No tengan miedo señores apuesten todo el dinero El Betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano compadre ¿Quién va a ganar? Me estoy comiendo las uñas junto con el celular Todos le iban al caballo a la yegua la ignoraba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!